Asambleísta Fausto Terán. Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas. Voy a desarrollar mi intervención respecto a algunas reformas que sugiero se incorpore al COTAB. La primera, en el artículo 198, que se relaciona al destino de las transferencias. Para acceder a la asignación presupuestaria, se efectúa, o mejor dicho, la asignación presupuestaria se efectúa a través del gobierno central, cada gobierno autónomo descentralizado, a través de una fórmula, a través de una fórmula que aplica a considerados, entre otros, parámetros, el tamaño de la población territorial, densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas, que determinan el monto del presupuesto. Adicionalmente, a estos gobiernos autónomos, perciben ingresos provenientes de los excesos del petróleo que se distribuye aplicando la misma fórmula. De estos montos asignados, los GATS destinan el 70% para gastos no permanentes, es decir, para inversión en obras de cada gobierno que planifica. El otro 30% para gastos permanentes, que se refiere a sueldos, servicios básicos, gastos administrativos, etc. En la misma medida de la transferencia proveniente de los excedentes petroleros, se destina para inversión en cada una de las parroquias. En virtud de la fórmula mencionada, existen juntas parroquiales, como el ejemplo de Cazaderos de la provincia de Loja, Montalvo de la provincia de Los Ríos, 10 de agosto de la provincia de Lago Agro, que por sus condiciones demográficas perciben presupuestos pequeños de 13, 35, 22 mil dólares al año, que les imposibilita, de acuerdo a la distribución del 70-30, cubrir, por lo menos con las necesidades administrativas, peor aún, realizar alguna inversión. Para ser consecuentes con la realidad, sugiero que se reforme el artículo 198 del COTAG y se establezca que en las juntas parroquiales rurales, cuyos ingresos sean inferiores a 500 salarios unificados, esto es 181 mil dólares, destinen un máximo de 170 salarios, es decir, 54 mil dólares para lo que son gastos permanentes. Y en aquellas juntas parroquiales pequeñas, cuyo presupuesto es inferior a 200 salarios mínimos vitales, destinen por lo menos el 10% en inversión de sus parroquias. Con esta reforma, permitimos que las juntas parroquiales de mayor ingresos sigan manteniendo esa distribución establecida y las juntas parroquiales pequeñas y medianas puedan flexibilizar los mismos a efectos de operar y distribuir mejor sus recursos. También en el artículo 157 de autorización del Consejo Nacional de Competencias, me permito sugerir el siguiente texto. El Consejo Nacional de Competencias, adicionalmente, podrá también autorizar intervenciones parciales para la adecuada prestación y complementación de los servicios públicos. En todos casos, podrá aprobar un mecanismo de recuperación de recursos con cargo al presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados intervenido, precautelando su acción financiera. En el artículo 358 del COTAG, que tiene que ver con remuneraciones y dietas, en la actualidad los miembros de los organismos legislativos de los gobiernos autónomos perciben una remuneración mensual que se fija como un acto normativo o de resolución, según como corresponda al nivel de gobierno. En ningún caso la remuneración mensual es superior al 50% del Ejecutivo. Y en el caso de los vocales de las juntas parroquiales rurales, el porcentaje no supera el 35%. Bajo esta norma legal han venido trabajando las 820 juntas parroquiales, de las cuales el 15.24%, es decir, 125 juntas parroquiales, tienen un presupuesto inferior a 150 mil dólares. En base a estas asignaciones presupuestarias, el Ministerio de Relaciones Laborales emitió el Acuerdo Ministerial 2011-183, que establece las remuneraciones para los presidentes de las juntas parroquiales, de acuerdo a las asignaciones presupuestarias que permiten a los gobiernos parroquiales. De acuerdo a esta resolución, las juntas parroquiales, cuyo presupuesto es de 150 mil, los presidentes perciben una remuneración de 775 dólares, compañeros asambleístas, y en base de esta remuneración se calcula el 35% que es para los vocales de las juntas parroquiales, es decir, que nos da 271 dólares, menos del salario mínimo vital establecido en este país. Esto ha ocasionado que los vocales de las juntas parroquiales muestren desinterés de participar, llegando inclusive a renunciar a sus cargos, dejando toda la responsabilidad y el trabajo al presidente, transformando a la junta parroquial en un gobierno unipersonal. Con esta reforma sugerimos incrementar del 35 al 40% para que los vocales alcancen a percibir una remuneración mínima de 318 dólares y puedan de esta manera participar activamente en la parroquia. Debo recalcar que este incremento no afecta en ningún momento el presupuesto nacional del Estado, sino que facultara una mejor redistribución del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente, sugiero en el artículo 567 eliminar la palabra o públicas. Actualmente, las empresas públicas que utilizan o ocupan el espacio público o vías públicas están obligadas a pagar al gobierno autónomo descentralizado, despectivo, la tasa de contraprestación por dicho uso de ocupación. Hemos considerado conveniente que en este artículo, en concordancia con la disposición octava de la ley orgánica de las empresas públicas, en las cuales establece que las empresas prestadoras de servicio público gozarán de derecho de uso gratuito de las vías, postes, ductos, veredas, infraestructuras similares de propiedad estatal, regional, provincial, municipal o de otras empresas públicas, por lo que estarán exentas del pago de tributos y otros similares por este concepto. Básicamente, esta reforma se realiza en razón de que el COTAG es una norma posterior a la ley orgánica de empresas públicas y además porque se trata de una forma general y no específica como las de empresas públicas, dejando esta obligación solamente a las empresas privadas que tienen su razón social la utilidad. Es importante aclarar que la exoneración se remite exclusivamente a la ocupación del espacio público o las vías públicas y no a las tasas que establezcan por la prestación de servicios públicos que otorgan los municipios, los distritos metropolitanos, sus empresas. Respecto a esto, queda tal como reza en el inciso primero del artículo 567. Finalmente, agradecer a mis compañeros de la Comisión por haber acogido las propuestas de varios sectores rurales a los cuales represento. Muchas gracias, señora Presidenta, señores asambleístas.